Hola, mi nombre es Amanda Margarita Montoya de Ábalos, soy madre de una becaria de Fundación Poma. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Reyes Bolaño, padre de Maybelline Georgina Reyes Serrano, ganadora de la beca de Fundación Poma. Laboro en repuestos Excel desde el 2006. Cuando mi hija me comentó que se había ganado la beca al talento de Fundación Poma, me sentí muy feliz y orgullosa porque sé que ella se esforzó mucho para poder seguir sus estudios universitarios. Con Fundación Poma, gracias a ellos le están dando la beca a mi hija, yo sé que ella se va a superar, va a superar sus expectativas, va a tener una vida plena, va a lograr un buen empleo y va a ser una buena ciudadana, una buena cristiana y va a cooperar mucho a la sociedad preparándose. Como madre de familia, pues ver que ayudan a uno de nuestros hijos es una gran bendición, ya que como familia tenemos muchos recursos limitados y siempre queremos lo mejor para ellos. Pues con esta beca, mi hija sé que llegará a ser una profesional. Hay que seguir apoyando a nuestros hijos porque ese es un gran esfuerzo que logran ellos. La verdad que este mérito de la Fundación Poma es premiar a los niños, a nuestros hijos, su esfuerzo, su dedicación al estudio, porque en estos tiempos, entre más se prepare un joven, mejor futuro tendrá ellos y la sociedad. Gracias Fundación Poma por seguir apoyando el estudio de mi hija. Quiero agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de que estamos en este programa de Fundación Poma de las becas. La verdad que hay muchos niños que quieren seguir adelante y no tienen la oportunidad, pero gracias a esto nuestros hijos podrán salir adelante, podrán educarse y ser unas personas de bien.